hola hola como estamos gente estamos aquí nuevamente reportándonos pues déjenme decirles que hoy los levantamos con el pie izquierdo no fue ruin y vamos con destino hacia y está la pan guaymango ya donde está la piedra de letrero y la famosa piedra del arca de noé pero se nos arruinó el increíble haya venido garriando la crean me que así comando este carro el que no sabe manejar le dan ganas de llorar porque él con cualquier paradita se apaga imagínense allá en la aduana gracias a dios que no lo primero que pueden decir los policías es que no se manejar va así es pero como dijo en los carros pues después toda la falla pues vamos a comer unas pupusitas ahorita antes de bueno que aquí podríamos también que a la orilla buscamos un lugar donde sentarlo porque hay una vaca aquí va aquí en las hombritas ajá así que aquí donde vamos a desayunar apenas ya que estamos algo cerca de nuestro territorio pues venimos aquí a al misterioso pueblo fantasma le digo yo a este que dios hace las cosas bien hechas que el carro los iba rayando pues el dios sabe por qué lo hace también porque porque algo lo pudiera pasar pues y yo que está bueno que lo hayamos regresado porque hay veces que en vez de dios le avisa aún y sí porque sabiendo yo que el carro lo llevo ruin y voy de necio no no se puede es mejor este rompa la bolsa rocendo a ver si ya nos enviaron las pupusas hermano va si y que hay veces que uno en vez de le pasan cosas por andar de necio sí sí porque nos esperaban una buena subida ahí para arriba nada sería eso que los podía pasar algo otra cosa vamos rompa lo agarre las suyas aquí son como cuatro dólares los que compramos miren que rica se ve la la salsita y el costido venga si que uno uno en vez de se lamenta por andar de necio después dice uno puchis que le íbamos a decir nosotros puchis que vamos a ir nosotros el carro los avisaba y ya hay no hicimos caso no hicimos caso es cierto no hombre todavía están algo calientitas las pupusas estos son dólares de pupusas estas que que vienen en cada aquí hay más salsas si quieren si es cierto es cierto es cierto y qué casualidad que que está llegando se nos arruinó va es cierto qué acá hay más salsas si curtido pues si quieren si no quieren aquí hay más salsas y curtido pues si quieren estamos desayunando ahorita porque según yo allá íbamos a desayunar en aquella gran piedrona pero no vamos a darle una probadita a la pupusa tan buena tiene misterio también nosotros somos muy curiosos hay gente que no cree pero hay veces que le pone trampa viene con todo la carreta hay el otro tipo de llantas los tiraron ya las carretas las que eran delgaditas eran muy delgaditas ya que son de hierro bueno una llanta cuidado de huey oye amigo tienen fuerza los voy a llevar esa llantilla mira que bonito detractor yo me acuerdo que mi abuelo todavía tuvo una carreta que las llantas eran de hierro o sea delgaditas pero de hierro de hierro y lo que tiene es que estas carreta son más anchas las carreta de orejas son más angostas por eso cuando le ponen las carreta se miran bien copeteadas porque son bien angostitas y estas son bien anchas esa propiedad que ven allí ustedes miren por allá hay un rótulo que dice se venden parcelas la verdad que bonito está bonito aquí pero el problema es en el invierno esta calle se pone bien mal nosotros íbamos íbamos con rumbo a la piedra del letrero y a la cueva y a la cueva a buscarle dice que ahí sale un ternero de oro sin nada de pelo coloradito coloradito y dice que le dijo uno al otro dos hombres dice que le dijo que tenía un misterio que tenía que buscarle si le encontraba un pelo ya era rico millonario si le llevaba un pelo porque esa era la virtud y aquel ternero como le iba a llevar un pelo si era peladito no tenía nadita colorado se miraba coloradito el puro cuero no tenía ni un pelo también el viejito que contó de los dos compadres que andaban ahí en la cueva que dice que que estaba o sea que un compadre fue a convidar al otro a que fueran a la cueva a buscar oro ahí en Istagapán y este y dice que el que iba adelante comenzó a ver que brillaba de oro dentro de la cueva y no le dijo al de atrás y ahí se acostaron se sentaron así como estamos dice que brillaba de oro y dice que el viejo llenándose de oro las bolsas pero no le decía no, no le dijo al otro al rato dice que le dijo vámonos dice que llegó a la casa dice que miró también un hombre que dentro de la cueva que iba fumando así un gran muro que iba tirando un gran bratero o sea que solo él quería llevarse dos solo él que metió un chumpe también y ellos quedaron mirando siempre se acostaron mirando pero lo raro que solo un compadre miró miraba eso y al otro no le dijo él va hasta se acostó así mire y todo lo que miraba era oro llenando de la puerta al fin de tanto ya como la una era madrugada quizás dice que le dijo vámonos ya dice que le dijo pero el hijo está inflado de tanto oro y no le dijo no le dijo llegó llegando a la casa dice que ni le dijo la muerda que empezó a sacar llenando los cajones de oro de lo que llevaba y otro día cuando se levanta dice que va a ver los cajones llenos de basura basura de la que lleva la creyente remande remande de todo todavía por andar de envidioso se lo llevó a puerca y mucha como puro verano estaba mire el cielo pero ni nube está serio y las tierras ya están limpias esperando ya que aquí ya estamos cerca del pueblito hay un montón de cajas abandonadas bueno ya tenemos tiempo a ver si no ya verá gente yo mire que venían arreglando esta aboría de la calle miraba como que van a poner la luz eléctrica porque yo miraba van a arreglar esas cajas van a poner luz eléctrica ¿no? 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 para ganar pachalo ya comimos pupusa ya hay una cueva bien redonda que tiene un chorrito de agua que mete uno cuesta y traigo a los lados para subirlo adentro el cerro así que se mete para adentro y así ya conocía que está arriba en el padrón y es como que la han hecho con alguna máquina pero verdad o seré yo que esté equivocado y tira agua usted puede meter todo el día estar bebiendo agua adentro estaré yo he equivocado una vez lo fuimos caminando con aquello yo no recuerdo pero caminamos no pero yo le digo desde la casa no desde la casa de cuál casa de nosotros yo no sé parece que me recuerdo pero fue una caminada de respeto para dónde allí a esa cueva de itagapán y aquí la casa no va no me acuerdo me parece que salimos tempranito está lejos que aparecen por aquí por allá para llegar allí lo tiramos todo el día aquí tengo más volado yo ya no quiero bueno ya comimos ya ahorita si ya ya hay fuerza para caminar aunque sea aquí lo que tiene que aquí no encontraron una tienda no aquí no quiere comprar una ciudad aquí si hombre hay que sabemos que sabemos tal vez tal vez tal vez hombre íbamos a comprar una seda ahora vamos a hacer la suerte bueno gente pendientes que esto se va a venir de de suspenso porque ahora vamos al misterioso bosque bosque al pueblo fantasma al pueblo fantasma así que pendientes a los que les gusta el suspenso el miedo tenemos ya bastante tiempo de no venir por acá y hoy vamos decididos